en esta ocasión para aplicar los acordes de esta rumbita que me ha pedido un suscriptor titular de vivo en sevilla sevilla en primer traste vamos con los tonos de mi menor la menor si séptima y mi menor y mi séptima que lo mete de paso para llegar a la menor mi menor la menor si séptima y mi menor mi menor mi séptima la menor si séptima y mi menor si séptima y mi menor la menor mi menor si séptima mi menor mi séptima si séptima y mi menor mi séptima si séptima y mi menor si séptima y mi menor si séptima y mi menor si séptima si séptima y mi menor si séptima y mi menor de paso vale ahí hay tres veces tres ruedas que mantiene bastante rato en mi séptima hasta que ya bajan a la menor después séptima y mi menor vale y el ritmo con un ritmo sencillito baja de pulgar subida pulgar subida con índice como hemos visto otra vez no bajo ese ritmo así sencillito bajo subo subo con índice y golpe apagado cuando damos desde la sexta con el la menor la bajada desde la quinta y con el si la bajada desde la sexta si ponemos este o si ponemos este bajada desde la quinta vale bueno espero que os sirva y os guste cualquier duda me la consultáis sin problema gracias